Tensión a las puertas de la Asamblea Nacional de Venezuela en una jornada clave para la oposición. Fuerzas policiales impiden a la prensa y algunos diputados opositores, incluido el presidente de la Cámara, Juan Guaidó, acceder al legislativo, donde se va a proceder a elegir a la nueva directiva de la Asamblea para el año 2020. A través de Twitter llegan mensajes de denuncia de la propia Asamblea Nacional y de diputados de la oposición, también de asociaciones de medios de información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha emitido un comunicado en el que levanta una alerta mundial ante la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de negarle a los medios la posibilidad de cubrir el acto. Lo que está ocurriendo ha estado precedido de denuncias de intento de compra de votos en los días previos, con el objetivo de evitar que se pueda alcanzar el cuórum necesario para reelegir a Guaidó, que hace un año se autoproclamó presidente de Venezuela poco después de ser elegido presidente de la Asamblea Nacional y declarar fraudulentas las elecciones presidenciales que ganó en el futuro en mayo de 2018.